Música Soy López Carrasco Jaén, de la empresa Jaén Roda Asesores y bueno, presentar nuestra asesoría como una asesoría con un toque moderno intentar olvidar la idea de siempre de una asesoría y bueno, y vaya a recibir tanto el asesoramiento, tanto en el tema fiscal, laboral, contable jurídico, en todos los ámbitos, tanto en todas las obligaciones como ante cualquier organismo y también podéis tramitar tanto el tema de particulares, autónomos, empresas y tramitar cualquier documento ante cualquier organismo tanto en el ayuntamiento, junto a Andalucía, fiestas, tráfico y todas las dudas que os puedan surgir Hola, mi nombre es Esteban Pérez Roldán, trabajo en CAEN y Roldán Asesores y desde aquí quiero comunicar lo que hemos abierto y que tenemos un servicio que hasta ahora creo que no se disponía en el Valle del Ecuador aparte de eso tenemos seguros de los que podemos destacar, seguros de comunidades o seguros de señales o seguros de motos o de cesos también disponemos de varios servicios como un poco de inmobiliaria, alquileres, ventas de locales, casas, pisos, parcelas, incluso disponemos de alguna parcela aplazada también disponemos de un servicio que denominamos como desarrollo a la empresa o ayuda a los empresarios que se encauzan en la vida laboral y desde aquí lo que intentamos es de apoyarles desde un principio, apoyándoles de tal manera casi facilitando la manera de trabajar en la forma laboral, con los organismos oficiales, con otros servicios que seguramente necesitará, aparte de eso disponemos de otros servicios como pueden ser financiación o puede ser también algún tipo de ayuda a la hora de la venta como puede ser un certificado energético Nuestra asesoría pues ofrece a los clientes un punto innovador que sería que nosotros nos desplazamos al lugar del cliente nosotros iríamos a recoger toda la documentación y todos los servicios exclusivos que ofrecemos ya que sabemos que todos nuestros clientes pues estamos ocupados y a la hora de cualquier tema de presentación de documentos y demás pues nosotros iríamos al lugar del cliente como factor diferenciador en nuestra empresa disponemos de un horario bastante amplio en el cual abrimos de 9 y media a 2 y media de la tarde y de 5 a 9 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 10 a 2 y media por si algún cliente tuviera alguna necesidad fuera del horario también cogeríamos cita para atenderlos en cualquier momento Bueno, ya nos conocéis un poco más, somos Javier dos grandes asesores nos encontramos en calle Vicenta de Sandres, número 8, en Pizarra, Málaga y bueno, si venís por aquí nos hemos captado de aprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!